¿Cuál es la razón que los lleva a ustedes a estar hoy aquí realizando este plantón? Hoy nos encontramos desde el centro de Barranca Bermeja y desde todos los centros de formación del país Los diferentes funcionarios del SENA, los cuales rechazamos todo acto de violencia que se presenta en el país En especial este flagelo del secuestro, le exigimos a los diferentes actores armados la liberación de todos los secuestrados del país En especial de nuestro compañero Blayderson, que es un compañero instructor de la regional Chocó Que se encuentra secuestrado hace unos días junto al director de la Registraduría Nacional del Departamento del Chocó Bueno, hasta el momento ningún grupo armado se ha atribuido como este hecho ¿Qué decirle a esas personas, a esos sujetos que tienen privados de la libertad, a esos compañeros? Hoy les decimos a ellos que nosotros los instructores del SENA, los funcionarios del SENA No somos ningún actor armado que nos dejen por fuera de todos estos hechos de violencia Le exigimos el respeto por la vida y por la libertad de Blayderson, del registrador, de todos los secuestrados De todos los funcionarios del SENA, que lo que hacemos es prestarle un servicio al país Le prestamos un servicio a la sociedad vulnerable de este país Llegamos a la Colombia profunda con oportunidades de educación, de empleo, de emprendimiento para todos los colombianos Por último, que este sea el espacio para realizar la invitación a que todos esos actores armados Que tienen a esas personas, no solamente a sus compañeros, sino a además colombianos privados de la libertad A que puedan liberarlos, a que puedan ya que ellos regresen a su vida con sus seres queridos Claro que sí, le hacemos un llamado a todos los actores armados que están en el país Para que liberen a los secuestrados, ustedes no secuestran personas, secuestran familias, secuestran sueños, secuestran anhelos El futuro de Colombia está en la mano de nosotros y en la mano de muchas personas que ustedes hoy en día Tienen privadas de su libertad Desde acá, desde el SENA, exigimos la libertad de todos, absolutamente todos los secuestrados En especial de nuestro compañero instructor de la región al Chocó Muchas gracias Wilmen por esta información Este es el mensaje claro por parte de estos integrantes de los sindicatos Aquí en el SENA Barranca Bermeja Esto es un informe de Milady Jiménez Sigan ustedes en estudio con más información Gracias por ver el video